Un día largo, un día difícil, una especial complicada desde el primer kilómetro, pero contento. Ha sido un día duro, pero un día positivo. Las sensaciones sobre la moto han ido mejorando, lo que me deja muy contento. Sí, vamos trabajando en la moto. De a poquitito vamos poniendo a punto de mejor manera. Hoy día era una etapa complicada, una etapa larga en donde era muy fácil cometer errores, era muy fácil perder el rumbo y también perder importantes minutos. Así que creo que hicimos un buen trabajo y ahora vamos a descansar y preparar el día de mañana. Sí, la primera parte fue una primera parte hasta la neutralización muy técnica, muy lenta, trabada, camino refaloso, muchos precipicios y bueno, ya después de la neutralización partía una navegación difícil, muchos fuera de pista, dunas, camino duro, con piedra y harto río. Creo que fue una etapa, una de las más difíciles que hemos corrido, pero bueno, ya estamos. No, vamos haciendo pequeños cambios dependiendo de cómo me voy sintiendo, del terreno, pero más que nada es tener un setting más o menos intermedio que nos sirva para todos los terrenos. Tenemos que pensar que pasamos desde piedra, arena, duna, lecho de río, entonces hay que tener la moto ahí en buenas condiciones para todo tipo de terreno. No, un poco mejor que ayer, la verdad es que ayer tuve una etapa bastante trabajosa, hoy me salieron las cosas un poquito mejor, hubo mucha navegación eso sí, pero hubo piedra y camino sin hueso toda la etapa y 12 horas arriba de la moto y llegando con la última luz del día, no recuerdo haber hecho alguna etapa de Dakar así. Así que, bueno, a descansar y preparar la etapa mañana. Sí, 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 venimos con mucho camino sin hueso, eso ha complicado bastante el tema físico y seguramente que los tiempos también vienen complicados, sobre todo en el nudo de la carrera, donde por ahí empiezan a encontrar gente perdida o el circuito más roto, seguramente lleguen de noche. La moto está bastante balanceada, bastante equilibrada y estoy más tirado para el lado de la piedra, digamos, ¿no? Preparar una moto que me sea más suave de manejar en la piedra y por ahí suplirlo con un poquito de más esfuerzo en la arena, donde hace falta una moto más dura y obviamente no la tengo porque elegimos suavizar un poco el manejo en el terreno duro. Todos tienen lo suyo, hoy ha sido una etapa dura y ha sido larga por ahí por eso habrá que esperar a ver cómo sigue desenvolviéndose la carrera y ahí te podría decir. Es dura como hemos venido corriendo en los últimos años.